Lomo de cerdo en reducción de naranja y vino blanco En esta ocasión utilicé un lomo de aproximadamente 500 gramos El cual simplemente agregué sal, pimienta, mostaza y luego mezclamos Dejamos macerando en la heladera mientras más tiempo mejor Una vez sellada la carne vamos a agregar 30 gramos de manteca o margarina Que le va a aportar un buen sabor a la carne Cuando empiece a fundir la manteca vamos a agregar 2 dientes de ajo Esto es para perfumar Vamos a bañar la carne con la salsa que se genera entre la mantequilla y el ajo Ahora agregaremos el jugo de una naranja Agregamos 200 mililitros de vino blanco y dejamos unos minutos para que evapore el alcohol Seguidamente agregamos 2 cucharadas de azúcar El cual le dará un dulzor muy importante a la salsa El cual va perfecto con la carne de cerdo Para darle más sabor rallaremos un poco de jengibre Y agregaremos orégano Luego cubrimos con papel aluminio y llevamos al horno a 200 grados durante 30 minutos Pasados los 30 minutos retiramos del horno y abrimos Este es el resultado Retiramos la carne de la sartén y dejamos reposar Luego trituramos los ajos que quedaron dentro de la salsa Y por último agregamos un poco de mostaza Mezclamos bien Y llevamos al fuego hasta que la salsa espesa un poco El fuego tiene que estar medio bajo Vamos a notar que va a empezar a reducir la salsa Y va a empezar a espesar debido también al azúcar que agregamos durante la cocción Apagamos y reservamos Por otro lado ya la carne reposó Ahora vamos a cortar para ver que tal nos quedó Ahora vertemos la salsa sobre la carne Y ya no queda más sino disfrutar de este rico plato La verdad es un plato muy rico Muy fácil de preparar Y visualmente llama mucho la atención Espero les haya gustado Un saludo